Un año más Si he triunfado o fracasado ya no volverás a amar Un año más Si de Dios me he olvidado y su ley no he guardado Cuentas les tengo que dar Un año más Si en su obra lo he gastado, su evangelio predicado Él me recompensará Un año más Es un doguín merecido que de Dios he recibido Pero que hoy termina ya Un año más A la higuera concediste Arrancarla no quisiste Sin ver la futilidad Un año más Yo te pido, me concedas Como hiciste con la higuera Dame otra oportunidad Un año más De rodillas yo te pido Para hablar a los perdidos De tu amor y tu voluntad Un año más Es un doguín merecido que de Dios he recibido Pero que hoy termina ya La vida es un doguín merecido que de Dios he recibido Que hoy termina ya No es un doguín merecido que de Dios he recibido Pero que hoy termina ya No es un doguín merecido que de Dios he recibido